Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, la Tierra no para de sorprendernos, y esta vez acaba de surgir una nueva noticia importante en el ámbito astronómico, y ya esto es noticia mundial y viral. Un nuevo impactante evento astronómico ha sucedido en América. Esta vez se reporta el momento exacto y preciso cuando cae una bola brillante de fuego, iluminó los cielos oscuros de la ciudad de Anápolis, en Goyaz, país de Brasil, e hizo la noche en día. Esto ocurrió tan solo en estos últimos días. Muchos residentes de la región de Goyaz vieron un destello brillante en los cielos. Un meteoro fue captado por cámaras de Brasil, y quedaron impactados por ver este extraño fenómeno en el cielo. Muchos dicen que esto puede ser un meteorito, y otros posiblemente sea un bólido. Sin embargo, algunos ciudadanos piensan que esta bola de luz que apareció en los cielos puede estar relacionado con la aparición de un fuerte desastre. ¿Acaso nos seguirá sorprendiendo estos fenómenos con sus apariciones en el cielo? ¿Qué piensas sobre este nuevo suceso? Te leemos en los comentarios. Para apoyarme y continuar informando, puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.